Nelson va de frente, el pueblo es un norte, apoya al deporte, lucha por su gente, plan es emergente, lleva a las escuelas, educar es urgente, ese es su bandera. Estamos de vuelta con más de Conectando a Maracaibo. Les recuerdo a nuestros televidentes que se pueden conectar con nosotros a través de nuestra página web, que es www.maracaibocanquis.com y también las redes sociales, el Twitter que es Canquis Pisonel y el Facebook que es Nelson Canquis. Y en esta parte del programa, antes de darle, antes de presentar a nuestro invitado, quiero hablar un poco de una situación que recibimos dentro de la gobernación del Estado de Zulia, de la gobernación bolívar en el Estado de Zulia, las cosas que hemos venido revisando, hemos estado auditando todas las instituciones, chequeando, evaluando, revisando hasta ahorita, después de 10 meses, cómo recibimos la gobernación del Estado de Zulia. Y una de esas cosas nos sorprendió muchísimo, cómo el ex gobernador Pablo Pérez, a través de un instituto importante, que presta recursos, dinero, para gente que presente algún proyecto, alguna persona que tiene alguna situación económica difícil, y desde el gobierno regional se puede promover el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, pero nos sorprendió muchísimo cómo el ex gobernador Pablo Pérez le prestó dinero a gente que no lo necesita, le prestó dinero a empresas que en sus lugares, en sus arcas, no deben tener no menos de 4 mil, 5 mil, 7 mil millones de bolívares. Se prestó dinero, nada más y nada menos, para reimpulsar estéticas, centros de estética que hacen operaciones estéticas, cirugías, todo ese tipo de cosas. Hasta para eso se utilizó el dinero del pueblo zuliano, para prestar dinero a gente que no lo necesita. Yo no digo que, yo no me niego al desarrollo, a la construcción de las estéticas en el Zulia, pero yo creo que hay otras instancias, serán los bancos privados, la banca, pero instituciones del gobierno prestándole dinero para estéticas, ¿para qué? Para que la alcaldesa se vaya a operar, para que se vayan a estirar un poco la piel, ese tipo de cosas. Yo creo que eso es un pecado, ¿no? Y considero que, a pesar que no es ilegal, pero es un pecado moral, pues, porque nosotros el dinero del pueblo debe ser administrado equitativamente, y se debe ayudar a quien menos tiene. Y eso, bueno, entre parte de este tipo de información que nosotros acabamos de decir y de anunciar, tenemos a un gran amigo luchador, nos ha acompañado muchos años de lucha, un compañero incansable, abogado, y quien preside una institución tan importante como el Fondese, que es una institución que le da crédito a quienes más lo necesitan, ahora que lo dirige un bolivariano, una persona comprometida con el pueblo de Zulia y comprometida con los más desposeídos. Javier, yo en líneas generales comencé esta introducción hablando de este tipo de cosas, ¿no? Y por el respeto y por el tema comunicacional, no nombré a ninguna de esas empresas, por razones que tú sabes, ¿no? Sí, claro. Pues yo no le voy a dar publicidad a una estética, al nombre de una estética, hoy que ayer, pero quiero conversar contigo de eso, ¿cómo recibiste ese fondo, ese instituto? Y bueno, que sean de tus propias palabras lo que yo acabo de decir, que se le prestó dinero hasta estéticas. Sí, bueno, la verdad que muchísimas gracias en principio por invitarme a este programa tan visto y gracias de verdad, Nelson, porque eres un luchador de todos los días, incansable, trabajador, que el joven, que está de alguna manera haciendo una política distinta en el Estado, que todos nosotros admiramos y seguimos con mucho entusiasmo. Bueno, nosotros recibimos el fondo tal y como se recibió toda la gobernación, una situación económica bien grave, con un 99% de morosidad, en donde hicieron una fusión entre el ITS Fasulia y el Fonfide. Yo recuerdo que en mi posgrado de Derecho Mercantil, mi tesis fue la fusión de instituciones bancarias y las fusiones tienen como objetivo fundamental la combinación de patrimonios para fortalecer financieramente a la institución que surge de esa fusión. Pero en el caso del Fondese, la fusión se hizo para tratar de eliminar todo lo que es la memoria institucional del fondo. ¿Con qué razón? Con la razón de borrar todos esos créditos que se dieron durante los gobiernos de Manuel Rosales y Pablo Pérez, que se dieron de la manera como tú lo acabas de observar. Se otorgaron a Estética, a bares, restaurantes, a bares, además de dudosa... De mala muerte, como se dice por allí. Se le dio a empresas editoras de periódicos para financiar de alguna manera el palangrismo en contra del proceso bolivariano. Se le dio dinero a gente que realmente no necesita, como tú dices. Porque el tema de tener un crédito del 2 al 8% de interés anual tiene que ver con que la actividad que se va a apoyar sea una actividad fundamentalmente socioproductiva, que genere recursos para la sociedad, que genere riqueza y que genere trabajo. Eso es lo fundamental. Y en eso está enfocado el gobernador del Estado. Por cierto, Javier, disculpa, para que sepan los zulianos que nos están viendo, aquí están las pruebas. Aquí están las pruebas. Solo es porque, yo le decía a Javier, yo no los voy a nombrar porque yo no voy a nombrar el nombre comercial de una estética. Ni de un periódico tampoco. No lo voy a hacer. Además, que, por cierto, Javier, tengo entendido que se le prestó dinero a una persona para comprarle un apartamento a un exgobernador de este Estado. Sí, bueno, ahí está un documento. Aquí están las pruebas. Para que la gente que nos ve y nos escuche no vaya a ser que Nelson y Javier empezaron ahí a decir cosas por inventarnos. Aquí están las pruebas, las firmas, sus huellas, está todo. Y eso lo está auditando. Y el propio Javier ha pedido que la Contraloría del Estado revise todo este tipo de cosas. Y bueno, aquí se está revisando todo esto y aquí está esta documentación. Aquí están las pruebas que demuestran lo que nosotros estamos diciendo. Javier. Bueno, en una situación verdaderamente desastrosa. Pero para la buena nueva, la buena noticia de este gobernador nuestro que nos inspira todos los días, ¿verdad? El gobernador a nosotros nos da ese espíritu de avanzar y de no sentirnos mal por lo que hemos recibido como herencia de esos gobiernos tan terribles de la derecha que estuvieron aquí por más de 12 años haciendo el desastre, ¿no? Entonces, hemos recatado ese fondo que era para los ricos de Maracaibo y de Colón para dar crédito a todos los ciudadanos. Javier, pero como tú sabes cómo son las cosas de televisión, vamos a una pausa. Pero antes de dar la pausa, dejar una pregunta al aire. ¿Qué está haciendo bajo esos mismos esquemas? ¿Qué está haciendo el fondo ahora con el gobierno bolivariano? ¿Y qué crédito se le puede brindar al pueblo de El Zulia? Vamos a una pausa y en minutos regresamos con más de Conectando a Maracaibo. ¡Nelson, Junta Padrina, qué gran labor!